Ojos color café, boquita de manzana, corazoncito de oro Quisiera que sintieras muy dentro de tu pecho lo mucho que te adoro Cuando volveré a verte me dices en tus cartas que ya me extrañas mucho Muy pronto te prometo dormir entre tus brazos volviendo a mi terruño Y todo imaginario Me paso los días mirando el calendario Buscando entre sus meses mi fecha de regreso Te quiero, no te olvido y ay te mando un beso Que cosas tan hermosas nos citaron tus labios cuando estuve contigo Decías en tu delirio que en un rincón del cielo haríamos nuestro nido Y todo imaginario Me paso los días mirando el calendario Buscando entre sus meses mi fecha de regreso Te quiero, no te olvido y ay te mando un beso Te quiero, no te olvido y ay te mando un beso Buscando entre sus meses mi fecha de regreso Buscando entre sus meses mi fecha de regreso Te quiero, no te olvido y ay te mando un beso Adi Jo ja ja Jo ja 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 la hu